Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Bésame, para ser realita de esta pasión Bésame, para calmar el fuego de este amor Porque quema la sangre en mis venas el verte cerca de mí Bésame, para calmar mis ansias de querer Bésame, suave como una lluvia en tu jardín Bésame, no hay veranos ni sol para secar No hay invierno ni frío, mi amor en mi vida si tú no estás Bésame, que ya no puedo soportar el roce de tu piel Bésame, que todo el tiempo este amor lo premedite Quiereme, como te quiero yo sin límites ni edad Sin más razón que dar, tan solo bésame Bésame, rompe la soledad que vuelve mi habitación Bésame, que la noche sin ti se hizo una eternidad Quiereme, si no me quieres tú no sé qué va a pasar Tan solo bésame Ven que yo te necesito Quiereme, quiereme Quiereme, bésame Si al calmar las ansias de este amor De este amor sincero Yo quiero que me quieras hoy Para sentir que nací de nuevo La música del inframundo de la salsa Quiereme, que soy tu dueño Y de nadie más Ok Ven que yo te necesito Quiereme, quiereme Bésame, bésame Bésame como aquella noche Cuando tus labios rozaban los míos Sedientos de amor en esa noche Ven que yo te necesito Quiereme, quiereme Quiereme, bésame No sabía lo que era amor Antes que llegaras tú Por eso te pido que no te vayas Que no te alejes Me voy a morir si me faltas tú No sabía lo que era amor No debías And no used Y de nadie más